¿Eso es Ecuador? Sí, soy de Ecuador. ¿Y por qué está apoyando Lula aquí? Porque es la unidad de todos los pueblos. Estamos peleando una causa. La libertad de la gente que quiere ser libre, que quiere progresar, la igualdad de los pobres, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, los derechos de la gente que duerme en la calle. Estamos en una lucha sin cuartel, porque necesitamos tener con nosotros a Lula, porque Lula nació de las entrañas del sindicalismo. Él nació del otro lado, no nació del lado de los ricos, nació del lado de los pobres. Y en su trayectoria como sindicalista, como metalúrgico, él nunca se vendió. Él nunca se vendió. Y eso a Lula lo hizo grande, lo hizo bueno, porque él siempre estuvo del lado de los menos tenían. Entonces, amigos y amigas de la legalidad popular, estamos aquí con Carlos, que viene del Ecuador, aquí en el 1 de maio, para estar apoyando el presidente Lula. Y él aquí ha dicho que es muy importante apoyar Lula, porque él es un gran nombre del sindicalismo latinoamericano, y que todas las luchas tienen, de cierta manera, agregado para la clase trabajadora, mejorías. Aquí tenemos el cartaz, podemos mostrar el cartaz de él aquí. Ecuador con Lula, Lula libre. Muchas horas de viaje hasta el acampamiento. ¿Cuántos días? Estuve 15 días en el campamento, aquí 15 días. Como 10 días de viaje, porque me vine en carona. Me robaron, me hicieron tantas cosas, pero llegué aquí. Aquí me atendieron muy bien, muchas emociones encontradas. Marilena que me ayudó, la gente de aquí, comida, dormida. O sea, no necesité dinero acá adentro, pero también tuve el apoyo, la ayuda de las muchas personas que me dieron ese calor humano. No me sentí como un brasileño más. Y como persona de izquierda, socialista que soy, deseo que salga Lula, porque yo soy un seguidor de Lula desde Ecuador. Amo mucho el legado de Lula. El legado de Lula es muy grande. Le pido a Red o Globo y al señor Temer que por favor, le ruego, le suplico, deje salir a Lula, porque no queremos un monumento mañana. No, no. Porque los matan y después le hacen monumento. No, no. Queremos un gesto de generosidad ahorita. No mañana. Hoy un gesto de generosidad. Si es que tienen corazón, aunque el corazón está a la izquierda, ¿no? Entonces, esperamos que o Globo y el señor Temer y todas las personas que están detrás de este golpe recapaciten que es un señor de 72 años y él necesita estar con su pueblo, su familia, sus nietos. A él lo han encerrado en una cárcel donde ya me enteré que tiene dos canales de televisión solamente en el televisor. También me enteré que la cárcel en la que él está es a prueba de sonidos. No se puede oír de afuera hacia adentro. O sea, lo están matando, lo están torturando al único que ha peleado por la clase trabajadora y el único que ha peleado por los derechos de la mujer, de la diversidad, de los niños. Estoy muy dolido por la forma que lo han tratado. No sabemos nada de él. No dejan entrar a las personas. Lo están matando. A lo mejor de una vez ya ahorquenlo, si eléctrica, cámara de edad, de una vez de frente matenlo. No lo hagan sufrir tanto. O desenlo a su pueblo. Gracias. Entonces acabamos de escuchar aquí la declaración de su nombre, de Carlos. Y él tiene aquí afirmado la importancia de la libertación de Lula que él está siendo torturado. Como él dice, y yo estoy aquí en portugués, donde Lula está no tiene a prueba de ruidos, la célula que él está. Él no está podiendo recibir visitas. A juíza negó, inclusive, nosotros sabemos la visita del médico, porque, de cierta manera, es un afrontamiento, es un atentado a los derechos humanos. Neste momento, no solo Brasil se levanta en defensa de Lula, pero también a América Latina. Entonces, un saludo del Ecuador para nosotros, para Brasil. Fuerza, Brasil. Tenemos que estar unidos hoy más que nunca. Necesitamos que estemos unidos. Necesitamos manos limpias y corazones ardientes. Hoy más que nunca, nunca Lula nos necesita. Él ya lo dio todo por nosotros. Ahora falta que nosotros y los brasileños, los brasileños más que todo, den todo por Lula. Vamos adelante en esa marcha. Un saludo al pueblo brasileño. Gracias por su visita, su calor humano. Gracias por atenderme y por estarme en este lugar. Que Dios te bendiga. Y adelante, hasta la victoria siempre, el camino de la patria grande. Bendiciones. Lula Libre. Lula Libre. Esta fue nuestra entrevista aquí con nuestro amigo de Ecuador, Carlos. Y a legalidad popular es su voz. Apoie la legalidad, se inscreva en el YouTube, curta nuestra página en el Facebook y acompañe nuestro blog. Muy gracias a todos y a todas y volcamos aquí siempre con más información sobre este día de mayo de maio. Que es un día histórico. Que es un gran acto en defensa de los trabajadores, en defensa de Lula y contra el estado de excepción y contra el golpe que ha perpetrado contra la población. Levantando a grandes retrocesos. Muy gracias a todos y a todas. Y volcamos más tarde con llamadas al vivo. De quien está? Chao.